Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Listos para arrancar con las presentaciones del día de hoy? ¿Listos? Yo sé todo lo que ha pasado, los inconvenientes, la demora que hemos tenido. Personalmente, más que colega, soy amigo de las personas a las que les ha pasado lo que ya les contó Iván. Tengo una vergüenza increíble, pero tenemos que seguir con el evento. Entonces, mi nombre es Marlon Ceballos. Vamos a empezar con la primera presentación. La presentación se llama Aplicaciones Adobe para Diseño Web. Y como su nombre lo indica, vamos a estar hablando de las diferentes opciones que tiene Adobe para las personas que trabajan con herramientas para diseño web. ¿Quiénes aquí son programadores, desarrolladores? Ok, y el resto, me imagino que son diseñadores. ¿Quiénes? Ah, está más o menos. Bueno, y el resto, diseñadores, programadores. Bueno, en fin. La charla está un poco orientada más a los diseñadores. Sin embargo, vamos a ver diferentes herramientas que para los desarrolladores puede ser importante tener en cuenta que existen, porque complementan o pueden complementar muchísimo el trabajo que ellos utilizan día a día. De los diseñadores que levantaron la mano, ¿quiénes son diseñadores web? Ok, también hay un público interesante. Bueno, tocó Manuel. Ok, entonces, como les decía, mi nombre es Marlon Ceballos. Yo soy instructor certificado por Adobe. Soy instructor certificado en esas aplicaciones que ustedes ven en los iconitos de la parte inferior. También soy autor de diferentes videocursos. Algunos están publicados en Videoturain, que es una marca actualmente de linda.com. Y también tengo algunos cursos publicados en la página de Udemy. Estas, básicamente, son las diferentes herramientas que actualmente tiene Adobe o que ofrece para los diseñadores para que puedan realizar su trabajo. Algunas de estas herramientas seguramente son más o menos comunes para ustedes de acuerdo al tipo de trabajo que ustedes estén haciendo. Algunas, en realidad, ya no están tan orientadas para web, pero Adobe todavía las sigue incluyendo dentro del grupo de herramientas que siguen sirviendo para web. ¿Qué herramientas ven ustedes ahí y creen que no debería estar? Sin pena. Hay una herramienta que seguro nos trae muchos buenos recuerdos a diseñadores, a desarrolladores, es Flash. Actualmente, Flash no debería ser una herramienta que esté orientada para web, porque, bueno, ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero tenemos problemas para la reproducción de contenido Flash en dispositivos móviles. Y, como actualmente tenemos una cantidad enorme de accesos a la web mediante dispositivos móviles, no es entonces la herramienta apropiada para que nosotros estemos realizando, por ejemplo, animaciones o interactividad para web. Ahora les explico un poco más de eso. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a mostrarles las diferentes herramientas, explicarles para quién está orientada cada una de esas herramientas, las ventajas y las ventajas que tiene cada una de estas herramientas, para que ustedes puedan decidirse con cuál de ellas pueden trabajar mejor o cuál sería la mejor opción para ustedes. El primer público objetivo que nosotros vamos a tener, o del cual les voy a hablar, son los diseñadores. Clásicamente, los diseñadores eran un mundo totalmente aparte de los desarrolladores, es decir, había una línea divisoria muy marcada entre la tarea de diseño y la tarea de desarrollo. El desarrollador no tenía que ver absolutamente nada con la creatividad y el creativo, el diseñador, no tenía que ver absolutamente nada con el código. Todavía existe algo de ese concepto. Entonces, normalmente los diseñadores suelen decir, bueno, pero es que saber HTML, qué pereza, yo estudié, fue, yo quiero desarrollar mi creatividad, el código no es para mí, etcétera, etcétera. Primer consejo de esta charla, ustedes como diseñadores, o ustedes, los diseñadores que le han dado a dar a la mano, primer consejo, pierdanle el miedo al código. La web, o el código HTML, que es el núcleo de la web, ha permeado casi que todas las diferentes herramientas que nosotros tenemos, incluso herramientas de diseño que nosotros teníamos muy definidas y que no necesitaban código en general. Pero, por ejemplo, si actualmente, o si ustedes diseñaban libros físicos y actualmente van a diseñar libros digitales, el core o el núcleo de esos libros digitales es HTML y CSS, un motivo para perder el miedo al código. La mayoría, si no todas las aplicaciones de Adobe, se pueden automatizar. Tareas que ustedes se pueden demorar dos, tres horas. Si usted es capaz de generar un pequeño script, puede realizar esa misma tarea en cinco minutos. Y entre más rápido realicemos nuestro trabajo, pues, vamos a ganar más dinero, ¿no? Porque vamos a poder hacer más trabajos. Todo eso se puede hacer si ustedes le pierden el miedo al código. Entonces, el primer consejo del día de hoy, eso, pierdanle el miedo al código. Esto es lo que normalmente se puede ver, o el pensamiento normal del diseñador, no estoy diciendo de todos, suele ser bastante común, pero que no sea de ahora en adelante la constante. Entonces, lo primero que pensamos los diseñadores, ¿hay que programar? No hay problema. Si usted quiere diseñar para web, y definitivamente el código no es para usted, si eso le produce alergia, sudoración, etc., entonces existe una herramienta de Adobe, que ya lleva más o menos dos años en el mercado, que se llama Adobe Muse. ¿Han escuchado Adobe Muse? ¿Sí? ¿Ok? ¿Es bueno o es malo Adobe Muse? Si le mostramos a Adobe Muse a un desarrollador, o sea, lo menos que va a pasar es que nos va a escupir la cara. Y eso sí nos va bien. ¿Ok? Porque el desarrollador quiere tener el control de todo mediante el código que le está generando. Y eso es perfectamente entendible. Pero, hay cierto nicho de mercado, básicamente los micrositios web, que se pueden desarrollar perfectamente con esta aplicación. Y ahorita, como les decía, voy a hablarles de las ventajas y desventajas de esta aplicación. Sí, es en serio. En realidad no hay necesidad de generar absolutamente nada de código. Muse es una herramienta que como herramienta gráfica, es muy similar a otras herramientas gráficas que ya existen. Por ejemplo, InDesign. De hecho, muchísimos de los comandos, de los atados de teclados, de los menús, etcétera, son idénticos a InDesign. Muchas de las cosas que vamos a hacer en Muse son prácticamente iguales que InDesign. La diferencia es que cuando nosotros realizamos un proceso de publicación dentro de Muse, lo que se genera es código estandarizado HTML5, o todo lo que se encierra dentro del concepto de HTML5, que es HTML5 como lenguaje etiquetado, CSS3 para dar la presentación. Eso quiere decir entonces que las sombras están generadas mediante código, las esquinas redondeadas están generadas mediante código, algunas animaciones están generadas mediante código CSS3, y jQuery o JavaScript, que es lo que da la interactividad. Entonces lo que me va a generar Muse es un sitio web HTML5 que es totalmente estandarizado y con un código totalmente estandarizado. Lo que suele pasar, y que ya había pasado de hecho, es lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, hace algunos años, no sé, 10, 12, 15 años, cuando empezaron a aparecer las herramientas gráficas, entonces empezaron a aparecer diseñadores que no eran diseñadores. O sea, personas que aprendieron a trabajar con la flechita, con el cuadradito, y con todas esas herramientas gráficas de los programas, y ya eran diseñadores. Por supuesto, ¿ustedes creen que eso es así? Diseñadores, defiéndanse. Ok, no es así. Entonces, aunque Muse es una herramienta muy fácil de utilizar, no quiere decir que en el momento en que usted aprenda a manejar las herramientas gráficas de Muse, usted ya es un diseñador web. Porque se necesitan muchos conceptos adicionales solamente al manejo de la herramienta. Entonces necesitamos conocer deseos, de arquitectura, de información, de color. Bueno, ustedes como diseñadores saben más de eso. Sin embargo, para la persona que ya tiene esos conceptos, por supuesto que Muse es una herramienta que le va a ayudar muchísimo a sus procesos. Entonces, yo defino Muse de esta manera. Es una herramienta que permite que los diseñadores y los creativos expresen esa creatividad mediante las diferentes funciones que tiene la aplicación. Y que son muy sencillas de utilizar. No necesitamos utilizar absolutamente ni escribir nada de código. Es más, si usted quiere tratar de modificar el código, no lo va a poder hacer dentro de Muse. No existe una ventanita donde le muestre el código. Muse oculta totalmente el código al diseñador porque quiere mostrarle la forma fácil o la manera fácil con la cual él puede trabajar. En realidad, técnicamente, nosotros podríamos modificar el código, se puede hacer una exportación, etc. Pero el flujo de trabajo en realidad no está orientado de esa manera. Pero, hay que tener en cuenta algo muy importante. Y es que siempre que nos muestren algo muy sencillo, normalmente también es limitado. Entonces, inicialmente les estaba diciendo, Muse está orientado para micrositios web. Sitios web pequeños, tal vez medianos. Donde usted puede controlar la cantidad de elementos que usted está incrustando dentro de este sitio web. Sin embargo, si ya tenemos un sitio web muy grande, JamMuse no es la herramienta con la cual usted necesita trabajar. Si usted necesita manejo de datos, conectarse a una base de datos y que la información sea dinámica, etc. actualizable, JamMuse no es la herramienta con la cual usted va a trabajar. ¿Es malo por eso? No. Conozco personas que trabajan solamente con Muse, han encontrado y han atacado un nicho de mercado importante y les ha sido muy, pero muy rentable. Hacer un sitio web es fácil, es rápido, es agradable, porque usted ya conoce herramientas gráficas. Entonces, es una herramienta con la cual vale la pena que ustedes se animen a trabajar y a conocerlo. También va a pasar lo siguiente, para las personas que estén diciendo, listo, chévere Muse. Y es que, como les decía anteriormente, si ustedes hablan con un desarrollador, el desarrollador básicamente le dice, mire, si usted no es capaz de escribir su propio código, usted no merece ni respirar el mismo aire que respiro yo. O sea, no merece ni estar en el mismo espacio físico donde estoy yo. Recuerden, los desarrolladores piensan diferente que los diseñadores. ¿Ok? Entonces, el que usted no escriba código, no quiere decir que usted no es un buen profesional. Sin embargo, si usted aprende a conocer el código, a entender el código, a entender los lenguajes básicos de la web, va a tener un campo de acción y un campo laboral mucho más amplio. Entonces, si bien no conocer el código no es malo, sí es muy bueno conocerlo. Entonces, tengan siempre en cuenta eso. El mejor consejo, insisto, pierdanle miedo al código. Bien. Si definitivamente ustedes dicen, bueno, es que los sitios web que yo quiero crear no son tan pequeños como lo que me permite crear views, se queda corto, yo necesito conectarme a bases de datos, necesito funciones dinámicas, me gusta manipular el código, verificar el código, mejorar el código. En fin, yo quiero escribir el código, pero tampoco quiero hacer todo al 100% mediante la programación. Entonces, existe una herramienta que es viejísima, que ya seguramente si ustedes han trabajado para web, ya la conocen desde hace muchísimo tiempo, que ha evolucionado mucho, 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 que es Dreamweaver. Características principales de Dreamweaver, tiene dos vistas, como dos caras. Tiene la vista de código y tiene la vista de diseño. Sin embargo, esa vista de diseño a veces confunde un poco al diseñador, porque como hay una vista que se llama vista de diseño, el diseñador le dice, ah, listo, entonces yo no necesito escribir código, solamente trabajo con la vista de diseño. Incorrecto. Aún cuando Dreamweaver tiene una vista de diseño, usted necesita conocer el código, para poder manipularlo, para poder hacer correcciones, y para poder hacer muchas funciones que no están dentro de las ventanitas y de las funciones gráficas. Entonces, tengan eso muy presente. Bien, entonces, tenemos dos vistas. Me permite automatizar tareas. ¿Qué es eso? Tareas tan sencillas como, por ejemplo, importar una imagen. Claro, yo puedo abrir la etiqueta IMG, el atributo source, darle la ruta de la imagen, etcétera. Pero, ¿ustedes creen que eso es más rápido que venir a insertar una imagen con un comando? Por supuesto que no. ¿Y si utilizan una taja de teclado? Por supuesto que no. Entonces, si ustedes aprenden a conocer las funciones de automatización y las funciones gráficas que tiene Dreamweaver, aunque sean desarrolladores, van a aprender a automatizar y a hacer más rápido su proceso. Conozco varios desarrolladores que hacen trabajos muy interesantes, que conocen el código al derecho y al revés, conocen muchos lenguajes, tienen mucha experiencia programando, y su herramienta preferida es Dreamweaver, porque han aprendido a encontrar el equilibrio entre las herramientas gráficas, entre las funciones que automatiza Dreamweaver y entre la escritura manual del código. Claro, hay desarrolladores que efectivamente dicen, no, yo prefiero hacer todo manual, entonces, por supuesto, Dreamweaver no es la herramienta para ellos. Estos desarrolladores son los que van a decir esto, que también es totalmente válido. Son personas, como les digo, que quieren tener el control de ese código. Cualquier código que les genere de forma automática a un software les va a parecer que es un código no optimizado y tienen razones para pensarlo de esa manera, porque ningún software que va a generar automáticamente el código lo va a generar de la forma como usted lo generaría y de la forma como usted lo optimizaría. O sea, eso es totalmente cierto. Entonces, para las personas que quieren mantener o tener el control de ese código, también existe otra herramienta que se llama EdgeCode. EdgeCode es una distribución de brackets. Brackets es un editor de código muy liviano, basado en JavaScript. De hecho, esto es uno de los que suelen explicar los desarrolladores cuál es el motivo por el cual prefieren los editores de código y no herramientas como Dreamweaver. Uno de los motivos que ellos exponen es el software es muy pesado. Puede ser válido, sin embargo, rara vez ellos van a tener un computador que no va a ser capaz de arrancar Dreamweaver. Sin embargo, si definitivamente quieren un software liviano, orientado solamente para que ustedes escriban el código, tenemos EdgeCode. Como les decía, es una distribución de brackets. Brackets es la distribución principal que ha desarrollado Adobe. Y EdgeCode, esta distribución, básicamente la diferencia con brackets, es que tiene unas funciones muy orientadas a dar mayor compatibilidad con otras herramientas gráficas de Adobe. Otras herramientas como Photoshop, como Illustrator. Es más orientado, nuevamente, a que tenga mayor compatibilidad con todos los programas que hacen parte de la Creative Cloud. Entonces, sin herramientas gráficas, orientado a programadores y muchísimo más liviano. Ahora, ¿qué hay de Flash? Que era lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué pasa con Flash? Porque Flash fue una herramienta que, bien o mal, de todas formas, sirvió para que muchas personas también crearan sitios web de forma sencilla. Una de las características principales de Flash era que permitía un mayor control de los elementos gráficos dentro del sitio web o dentro de la página web. ¿Qué quiere decir eso? Que hace algunos años, si usted quería rotar un elemento dentro de un sitio web, era bastante complicado. Si usted quería colocar un elemento en un punto específico dentro del sitio web, era bastante complicado. Es decir, no había un control muy grande de la posición de los elementos o la ubicación de los elementos dentro de una página web. Pero Flash permitía eso de forma muy sencilla. Usted colocaba una foto en el lugar donde usted quisiera, rotaba de la forma como usted quisiera, y eso se respetaba. Es decir, se veía exactamente de la misma manera cuando estábamos publicando nuestro sitio web. Es decir, tenía ventajas interesantes. Sin embargo, seguramente ustedes han visto esto por ahí en Facebook, en otro... En fin. Entonces, una foto tomada con un Android y una foto tomada con un iPhone. ¿Quién falta en la del iPhone? Flash. En realidad, en la imagen, el chistecito está ya viejo, porque resulta que los dispositivos Android tampoco tienen soporte actualmente para Flash. Está un poquito desactualizado. Sin embargo, el concepto básico, lo que les quiero mostrar, lo que les quiero decir actualmente es, si ustedes están trabajando actualmente elementos gráficos, elementos dinámicos, elementos interactivos para la web, y están publicando archivos SWF para la web, tienen que empezar a dejar de hacerlo, porque tienen una gran cantidad de accesos a su sitio web que no van a poder visualizar ese contenido. Y esos accesos vienen de todos los dispositivos móviles, llámese iPad, llámese Android, llámese iPhone, cualquier tipo de dispositivo móvil. Todos estos dispositivos están empezando a disminuir el soporte para este tipo de contenido. Entonces, usted no puede hacer un sitio web y cómo le va a justificar a su cliente que el 20 o el 25 o el 30% de las personas que están accediendo a su sitio web no puede ver ese contenido. No es posible. Entonces, tengan muy presente eso. Si actualmente están trabajando para web y lo están haciendo con Flash, tengan mucho cuidado. Entonces, si usas Flash para web, hay tabla y mucha tabla. ¿Flash está muerto? No, señores, no está muerto. Tiene un concepto totalmente diferente. Actualmente está orientado para desarrollo de aplicaciones. Entonces, todavía se utiliza, pero tiene un nicho de mercado diferente al que nosotros estábamos acostumbrados a ver. ¿Alternativas para Flash? Si no tenemos Flash, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en pánico, gritamos, lloramos. No, normalmente, ¿qué había que hacer? Tenemos que hacer animaciones, tenemos que hacer interactividades HTML5. Es decir, tenemos que hacer animaciones o interactividades que se puedan ejecutar en el navegador sin necesidad de un plugin. Ese es el motivo por el cual se está atacando mucho a Flash. Es el motivo por el cual ahora nos están diciendo es pecado utilizar Flash, no, está mal utilizar Flash. ¿Por qué? Porque necesitamos un plugin externo. Si bien eso hace algunos años fue una solución perfecta y se veía muy bien, actualmente no se ve bien que el navegador tenga que utilizar un plugin externo para que pueda reproducir un contenido. Entonces, HTML5, entre muchas de sus ventajas, tiene esa característica, que está orientado a que los navegadores no dependan de elementos externos, que el mismo navegador sea capaz de ejecutar todos los elementos que hacen parte de nuestro sitio web, incluyendo la animación, la interactividad, el video, el sonido, etc. Entonces, cuando empezamos a tener esos problemas con Flash, había que contratar un desarrollador que hiciera la animación de forma manual. Hay varias tecnologías para animar de esa manera. Yo puedo animar con CSS3, puedo animar con JavaScript, con jQuery, bueno, de diversas maneras. Pero, hacer una animación y contratar a un desarrollador para hacer una animación para que una bolita se desplace de aquí a acá pues a veces no tiene como mucho sentido, además porque se ve que es una tarea gráfica. Pero, Adobe también nos muestra una herramienta para eso que se llama Edge Animate. ¿Conocen Edge Animate? Ya deberían de conocerlo. Bueno, pocas personas deberían de conocer ya Edge Animate. ¿Qué es Edge Animate? Es la herramienta que es muy similar a Flash, que tiene características muy similares a Flash y a otras aplicaciones también como After. Funciona con la misma facilidad con que funcionaba Flash, pero cuando voy a publicar el contenido no se publica un SWF. Se publica HTML, CSS3 y JavaScript o jQuery. Entonces, es la herramienta perfecta con la cual ustedes van a hacer animaciones e interactividad para web porque lo que ustedes hagan con Edge Animate se va a poder ejecutar, se va a poder reproducir correctamente en cualquier dispositivo que sea compatible con HTML5. Tenemos que preocuparnos por dispositivos que no tengan soporte a HTML5. Por supuesto que sí, hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, cada vez menos ese porcentaje de navegadores que no tienen soporte para HTML5 se está haciendo cada vez más pequeño. O sea, cada vez se está haciendo más irrelevante tener en cuenta eso. Todos los dispositivos smartphones actuales tienen soporte para HTML5. Probablemente hay algunas excepciones, pero es que los smartphones en realidad no son muy viejos. O sea, tecnológicamente sí, pero estamos hablando de que el primer iPhone salió como en el 2010 más o menos. Perdón, en el 2010 salió el iPad. Estamos hablando de hace algunos años y de toda esa época para acá todos los dispositivos móviles o smartphones que están saliendo al mercado tienen soporte para HTML5. Por otra parte, los computadores de escritorio, la mayoría de las personas, si bien hay excepciones, pero la mayoría de las personas actualizan de forma sencilla su navegador. Es decir, que el porcentaje, si bien yo no soy una persona de cifras, pero en forma genérica, el porcentaje de navegadores que no tienen soporte para HTML5 en este momento es muy pequeño y cada vez se va a hacer más pequeño todavía. Ahora, si se acuerdan, todos se acuerdan de Flash, ¿cierto? Hay alguien que no se acuerda de Flash o que no sabe qué era Flash o qué fue Flash. Todos conocimos Flash de alguna manera. Pero, habían dos tipos de diseñadores que eran capaces de trabajar con Flash. Los diseñadores que solamente trabajaban con las herramientas gráficas, o sea, la flechita, hacer el twinning, etcétera, etcétera. Y los diseñadores que se atrevieron a experimentar y aprender ActionScript. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el que sabía ActionScript, como le perdió el miedo al código, entonces podía hacer elementos más complejos. Su campo de acción era mucho más grande. Por lo tanto, incluso podía cobrar más. Los elementos gráficos que ellos generaban eran mucho más costosos, sencillamente porque era ActionScript. ¿Ok? Como actualmente no tenemos Flash para la web, como no lo vamos a seguir utilizando, Entonces, digamos, a menos que ustedes estén haciendo juegos, el lenguaje para ustedes no va a ser ActionScript. Y si aprendieron ActionScript en el pasado, pues lo lamento. Igual que a mí también, hay un conocimiento que se perdió, bueno, digamos se perdió no, porque igual trabajamos con Flash durante mucho tiempo, pero, lamentablemente, el mundo tecnológico es así, y lo que ustedes aprenden hoy, probablemente mañana no sirva absolutamente para nada. Eso es bueno y malo, no lo sé, pero así es el mundo actualmente. Entonces, eso pasó con ActionScript. Si actualmente, estamos diciendo que Flash no lo vamos a utilizar para web, tampoco vamos a utilizar ActionScript, y si les estoy diciendo entonces que EdgeAnimate es la herramienta que ustedes van a trabajar, entonces, el lenguaje que ustedes necesitan aprender para crear interactividades más complejas, animaciones más complejas, dentro de EdgeAnimate, es jQuery. jQuery es una librería de JavaScript, y al ser una librería, es un lenguaje que es mucho más cómodo, mucho más fácil, y mucho más rápido de aprender. Entonces, como les decía, inicialmente, como vamos a perder miedo al código, entonces, uno de los lenguajes que ustedes van a tener que aprender, o que deberían de aprender, es jQuery. Así que, en resumen, ¿qué necesitan aprender ustedes como diseñadores y nunca han trabajado con código? Empiecen con HTML, el lenguaje básico de la web, sigan con CSS, el lenguaje que da la apariencia de la web, y, por lo menos, finalicen con jQuery, que es como ustedes van a dar interactividad. Con esos tres lenguajes, todas las herramientas gráficas actuales van a empezar a incluir funciones, donde usted va a poder interactuar con esas funciones mediante la escritura del código, y va a poder hacer trabajos más rápidos, más completos, va a poder hacer más cosas en menos tiempos, entonces, por supuesto, es una interesante opción que ustedes tienen. Ahora, miremos entonces estas herramientas. A ver. Uy, algo pasó acá. Bueno, les voy a mostrar inicialmente, entonces, Muse. Es que si no, no veo los menus. Bueno, entonces, la primera aplicación que les voy a mostrar, como les digo, es Muse. Aquí voy a cerrar, porque yo tengo una versión beta. Así que vamos a abrir la versión que no es beta, que es esta. Y cuando ustedes abren Muse, bueno, esto básicamente es la característica principal. Y no. No hay conexión a internet. ¿No hay conexión a internet? ¿Hay conexión a internet? Tranquilos, tranquilos, no se desesperen. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay conexión a internet? Vamos a darle el trial. No, déjalo, déjalo, yo trabajo. Me, no, 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 no. Gracias. 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 Ok, mientras consigo conexión vamos a arrancar entonces con Dreamweaver. Dreamweaver actualmente, bueno, es una herramienta con muchísimo tiempo dentro del mercado. Como les decía, la característica principal es que permite tener una vista de diseño. Esa vista de diseño en realidad sirve para automatizar algunas tareas y para previsualizar el contenido que nosotros estamos generando dentro de la vista de código. Si nosotros creamos actual, esta es la versión CC de Dreamweaver, si nosotros actualmente creamos... Ay, ay, ay. Aquí. Es que esto está en vista partida. Ok. Ya, listo. Bien, entonces, como les decía, Muse es una herramienta totalmente gráfica. Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente decirle que voy a crear un nuevo sitio, un nuevo sitio web. Cuando voy a crear este nuevo sitio web, observen que dentro de las características... ¿No hay qué? ¿Sonido? ¿Ya? Ok, ok, no me despisten. Bien, una vez más. Si ustedes ven esta ventana de bienvenida, esta ventana de bienvenida es muy similar a InDesign. ¿Alguien ha trabajado aquí con InDesign? ¿Verdad que sí? Algunos, etc. Entonces, aquí vemos el tamaño de la página que nosotros vamos a crear dentro de Muse. En este caso estamos creando una página de 960 píxeles de ancho y tenemos un alto mínimo de 500 píxeles. ¿Por qué dice un alto mínimo? Porque dependiendo del contenido que nosotros incluamos dentro de este sitio web, nosotros podemos tener una página que es más extensa o menos extensa, depende de la cantidad de ese contenido. Tenemos unos márgenes y unos páginas, ahora les hablo algo de ellos. Tenemos unas columnas, esto básicamente sirve para alineación, no más. Igual que las columnas que nosotros también tenemos en InDesign, me genera unas guías. Y vamos a centrar este sitio web de forma horizontal porque normalmente casi todos los sitios están centrados de forma horizontal. Si queremos que esté hacia la izquierda, simplemente desmarcamos esto y le damos un margen, en este caso hacia la izquierda, de cero. Y ya tenemos nuestra página alineada hacia la parte izquierda, aunque no es lo común. Y algo súper, súper interesante dentro de Muse es lo siguiente. Cuando ustedes van a hacer su diseño web, resulta que ustedes pueden hacer el diseño web tanto para el computador de escritorio, como para la tablet, como para el iPhone. Todo de forma supremamente sencilla. Entonces voy a decirle que vamos a generar la página con estos valores que están por defectos, cambié el número de columnas, vamos a decirle OK, y aquí tenemos nuestra interfaz dentro de Muse. ¿Qué tenemos en esta interfaz? En la parte superior tenemos el área donde vamos a tener las páginas, y en la parte inferior las páginas maestras, páginas de contenido, páginas maestras. Y en la parte superior nos está guiando por un flujo de trabajo. Entonces tenemos primero un área de planeación o una etapa de planeación. Tenemos después una etapa de diseño, que por supuesto es donde vamos a empezar a crear los elementos gráficos. Tenemos posteriormente una etapa de previsualización, es decir, lo que estamos haciendo necesitamos previsualizar, como se está viendo. También lo podemos previsualizar dentro de los navegadores sin ningún tipo de problema. Tenemos una etapa de publicación, donde automáticamente Muse se conecta con un servicio de Adobe que se llama Business Catalyst, que entre otras cosas es un hosting, tiene muchos más servicios, pero es un hosting automático. Y si no queremos trabajar con Business Catalyst, también podemos publicar en cualquier hosting que nosotros deseamos. Y finalmente tenemos un área de administración. El área de administración es cuando ya hemos publicado en Business Catalyst, nosotros podemos hacer modificaciones, podemos hacer cambios, actualizar, agregar el dominio personalizado, es decir, todo ese tipo de tareas post la publicación. Entonces, en esta parte, esto corresponde a la etapa de planeación. Y lo que hacemos aquí es el mapa de navegación. ¿Por qué es importante el mapa de navegación? Resulta que ustedes preguntarán, ¿pero para qué me pongo yo aquí? Por ejemplo, aquí vamos a darle productos. Productos, vamos a decirle acá que estos son los sucursales. Vamos a decirle que esto es el contacto. Entonces, después puedo hacer páginas que dependan jerárquicamente de páginas que están en la parte superior. O sea, tenemos una jerarquía superior y ahora tenemos una jerarquía inferior. Entonces, vamos a colocar aquí nacionales y queremos también productos internacionales. ¿Para qué me preocupo yo por esta navegación si al final lo que voy a obtener son páginas HTML independientes? El motivo por el cual yo me preocupo por esta navegación es básicamente porque cuando yo voy a generar elementos dentro de Muse, la mayoría de los elementos son totalmente gráficos. Y dentro de esos elementos gráficos que generan automáticamente, tenemos el menú de navegación. Y el menú de navegación utiliza esa estructura que estamos generando ahí. Si ustedes han trabajado con HTML y CSS para hacer un buen menú de navegación, se dan cuenta que si bien no es imposible, tampoco es que sea la tarea más sencilla del mundo. En la parte inferior tenemos los elementos maestros. Entonces, voy a entrar a la página maestra solamente haciendo un doble clic. Dentro de estos paneles tenemos varios paneles, pero dentro de esos tenemos un panel de menús. MUSE. Estos widgets son el core o son el núcleo de MUSE. ¿Por qué? Porque si vemos las herramientas gráficas que nos ofrece MUSE, al inicio incluso podrían llegar a decepcionar. Como pueden ver ahí, tenemos una herramienta rectángulo y una herramienta de texto. No hay absolutamente nada más. Entonces, una de las preguntas es, pero ¿cómo carajos? ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está el triángulo? ¿Dónde está la plumita? ¿Dónde están todas esas herramientas? Sencillo. Como aquí estamos trabajando para web, lo que estamos generando son unos contenedores básicos de la web que se llaman DIPS. Unas divisiones dentro de la web. Entonces, como estamos tan limitados con esos elementos gráficos, lo que tenemos aquí es un panel que se llama el panel de la librería de widgets, que son los elementos ya prediseñados, interactivos totalmente, donde lo único que tengo que hacer es arrastrar, cambiar unas características gráficas mediante opciones gráficas, y tenemos elementos muy, muy interactivos. Por ejemplo, necesitamos el menú de navegación. Observen que tenemos la opción de un menú horizontal y tenemos la opción de un menú vertical. Tenemos diferentes tipos de composiciones. Aquí puedo hacer slideshows y otro tipo de elementos totalmente interactivos. Tenemos, a ver, vamos a arrastrar más hacia abajo. Tenemos formularios, y esto es supremamente interesante, porque cuando nosotros hacemos un formulario de contacto, ya ahí tenemos que normalmente hacer uso de un desarrollador. Una persona que tome esa información que está capturando el formulario y lo mande a una base de datos. Esto no necesita ese proceso, esto es totalmente gráfico también cuando vamos a hacer el formulario. Entonces, voy a tomar este menú horizontal, lo arrastro, y observen que al arrastrarlo, automáticamente me está generando el menú de navegación, totalmente funcional y con todos los estados. ¿Qué está feo? Sí, está feísimo. Yo no soy diseñador, entre otras cosas. Pero, como ustedes son diseñadores, entonces van a empezar a cambiar la apariencia de ese menú de navegación. ¿Y cómo lo hacemos? Igual de fácil que todo lo que les estoy mostrando, voy a seleccionar solamente uno de los elementos que hacen parte del menú de navegación, y aquí tenemos algo que se llaman los estados. Si han trabajado con Flash o con cualquier aplicación que utilice estados, ahí está, el estado normal, el estado rollover, el estado mouse y el estado activo. Entonces, voy a decirle, por ejemplo, que el estado rollover, no lo quiero de ese gris tan gris, sino que lo vamos a dejar, por ejemplo, en este color azul. Quiero previsualizar eso que estamos haciendo, entonces vamos bajo el menú File, y voy a seleccionar esta opción de previsualizar dentro del navegador. Podría previsualizar también directamente dentro de Muse. Y aquí tenemos ya el rollover. Claro, sí, van a decir, ah, pero eso es tan sencillo. No, de ahí en adelante todo, de ahí en adelante lo puedo seguir configurando. Como tengo páginas que dependen jerárquicamente de las páginas superiores, entonces aquí tenemos esta opción que me permite, perdón, esta opción que me permite visualizar y configurar todas las características del menú. Si quiero solamente las páginas que en la jerarquía estaban solamente en la parte superior, si quiero sus páginas, etcétera, 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 etcétera. Lamentablemente por tiempo, pues no les puedo mostrar absolutamente todo lo que hace Muse, pero lo que sí les puedo asegurar es que Muse es una herramienta muy sencilla que genera sitios bastante completos, es decir, ya la capacidad de Muse está más en la mano de ustedes como creativos o como diseñadores. Si quieren ver ejemplos de Muse, dentro de la página de Adobe existen diferentes ejemplos. Voy a mostrarles aquí uno muy sencillo. Recuerden, yo no soy diseñador, así que lo que les voy a mostrar acá no va a ser, seguramente no se va a ganar el lápiz de acero, pero les va a dar una idea de lo que se puede hacer con Muse. Entonces observen que aquí tenemos una galería de imágenes en la parte superior. Vamos a abrir mejor taller. Mejor este. Ok. Entonces tenemos los diferentes menús en la parte superior. Observen que aquí tenemos, bueno aquí no hay interactividad, pero aquí en testimonio sí. Aquí hemos distribuido el contenido. Todo esto cero codificación. Tenemos un formulario de contacto. El formulario de contacto es totalmente funcional. Entonces lo que hacemos es simplemente arrastrar el widget dentro de la página y decirle a qué email quiere que lleguen todos los datos que están ingresando a los diferentes usuarios de mi sitio web. Y tenemos por acá un link. De hecho, si en este momento alguno tiene un smartphone o una tablet y entra a esta dirección, se da cuenta que el contenido o el sitio web es adaptativo. ¿Qué es adaptativo? Que el diseño que ustedes van a ver si ingresan desde un smartphone es totalmente diferente al diseño que ustedes van a ver si entran desde una tablet. Porque así se generó el diseño con las diferentes herramientas de Muse. Y en Juega, observen que acá tenemos, bueno, ahí había una animación, no lo voy a repetir, pero básicamente entraba el personaje y los diferentes elementos del personaje. Y aquí lo que hago es empezar. Esto es una pequeña demo que hice. Pero lo interesante de esto, más que por supuesto la interactividad que pueda tener, es que si ustedes hacen un clic derecho, eso no es flash. Eso es HTML5 y está generado de forma fácil mediante Edge Animate. Otra cosa importante de esto es que si ustedes entran a una pantalla Tosh, a un iPhone, a una tablet, etc., es totalmente funcional. Es decir, mediante Tosh usted también puede interactuar con este elemento. Y esto se hizo en cinco minutos. O sea, esto me demoré haciendo el personaje porque no sé dibujar. Pero haciendo el resto, fueron cinco minutos escribiendo el código que se requiere para esto. ¿Qué es lo que se requiere para esto? JQuery. Bien. Al final, lo que hacemos cuando ya tenemos el sitio publicado, es básicamente realizar, perdón, cuando ya tenemos el sitio finalizado, es realizar un proceso de publicación. Es decir, subir ese contenido a un servidor para que pueda ser accedido desde cualquier parte del mundo mediante un navegador. Cuando hacemos este proceso, él se conecta automáticamente con un servicio que llama Business Catalyst, que es un servicio de Adobe muy potente. Es mucho más de lo que utiliza, de hecho, Muse. Muse solamente lo utiliza como un servidor de hosting, no más. Si ustedes no van a utilizar Business Catalyst, entre otras cosas, Business Catalyst les ofrece a ustedes, creo que son cinco cuentas, para que ustedes puedan publicar sitios web. Y eso viene incluido dentro del Creative Cloud, dentro de la suscripción de Creative Cloud. ¿Ok? Si definitivamente eso no es lo que usted necesita, entonces usted le puede decir que va a cargar ese sitio mediante un servicio de FTP. Entonces, tienen cualquier hosting que ustedes hayan contratado y aquí le va a salir la ventana donde le va a pedir el usuario, el password. O sea, hasta aquí, usted no tiene necesidad de ver absolutamente nada, nada de código. ¿Ok? ¿Cómo importé la animación de EdgeAnimate que les mostré ahora? Fácil. Cómo se importan todos los elementos y cómo se importa también dentro de InDesign. File, Place. Desde ahí usted importa archivos GIF, archivos JPG, archivos PSD, porque cuando usted tiene archivos PSD con diferentes capas, esas capas se pueden convertir en estados. Entonces, usted puede jugar con interactividad con esos elementos de Photoshop en PSD. Puede importar archivos Flash, aunque recuerden lo que ya les he explicado, y pueden importar archivos de EdgeAnimate sin ningún tipo de inconveniente. Y si definitivamente usted quiere ver el código, o no es lo funcional, la función de subir por FTP y necesita tener los HTML para poderlos subir a su servidor, etc. Entonces, hace un proceso de exportación a HTML, que por supuesto le genera todos los HTML, los CSS y los jQuery o JavaScript necesarios para que eso sea funcional, todo lo que usted ha agregado acá. Entonces, recuerden, esto que les mostré acá, si bien es bastante sencillo, es una pequeña muestra de lo que se puede hacer fácilmente con Muse. Ahora, dentro de Dribweaver, ya sabemos que entonces es la herramienta que me permite, que esta sí me permite manipular código. No tiene tantas herramientas gráficas y no es tan fácil generar elementos interactivos como lo que hacemos dentro de Muse, pero tenemos una capacidad y un control mayor dentro de Dribweaver. Dribweaver es una herramienta que tiene muchísimo tiempo. Entonces, tiempo dentro del mercado. Entonces, si vamos a crear un documento nuevo, algo que ustedes van a ver en esta versión, que es la Creative Cloud, es lo siguiente. Cuando yo voy a crear un archivo HTML, ¿qué falta ahí? Y tiene premio el que me diga. Uf, ¿ni con premios? Es precisamente el que está. Ok, en las versiones anteriores, tienes una verdad parcial, pero no alcanzas el premio. En las versiones anteriores, nosotros teníamos ahí una gran cantidad de layouts. Actualmente solo quedaron los de HTML5. ¿Por qué? Porque en este momento, en el 2013, hay muy, pero muy pocos motivos por los cuales las páginas que ustedes estén haciendo no sean HTML5. Ok, por todo ese soporte que les estaba diciendo anteriormente. Entonces, por ese motivo, lo que se hizo fue remover todas las plantillas y solamente tenemos las plantillas HTML5. Y en adelante tenemos soporte también para otros lenguajes. Las personas que han trabajado para web ya los conocen. LAS, CES, etcétera, etcétera. Tenemos una función que no es nueva en Creative Cloud, pero es súper, súper interesante, que es lo que les voy a mostrar en un momento. Y es esto. Plantillas o un sitio web con grillas que son totalmente flexibles. Es decir, usted va a hacer un sitio web responsive aquí de una forma supremamente sencilla. Tenemos dentro de las plantillas de inicio, aquí tenemos también plantillas de inicio para que usted trabaje con jQuery Mobile. También es otra cosa supremamente interesante. Es decir, que usted pueda hacer sitios web de forma rapidísima dentro de Dreamweaver mediante este lenguaje. Hay algo interesante dentro de Dreamweaver. Voy a cerrar esta ventanita para que no me estorbe. Y voy a abrir este panel. Vamos a ver si abro este archivo. Ok. Está un poco pequeño ahí por el tema de resolución, pero hay algo súper, súper interesante que a mí me gusta muchísimo en esta versión de Dreamweaver. Y es que la ventana con la que nosotros controlábamos el CSS ha sido rediseñada. Y al ser rediseñada es muchísimo más fácil hacer muchas tareas de aplicación de formato a los elementos gráficos. Por ejemplo, yo aquí quiero crear... Observen que este panel ahora se llama el CSS Designer. Es muy similar a lo que teníamos anteriormente. Y tiene cuatro áreas. Tenemos un área de Source, desde donde le vamos a decir si nuestro CSS está en un archivo externo, si está incluido dentro del HTML. Tenemos el área de Media, que es donde vamos a crear los Media Queries, que es lo que va a permitir hacer sitios totalmente responsive. Es decir, que tengan una apariencia diferente dependiendo del dispositivo donde lo estemos visualizando. Tengo un área de Selectores, que es el área donde voy a controlar los selectores CSS que voy generando dentro de la hoja de estilos. Y finalmente tengo un área de propiedades. Entonces, observo. Voy a buscar aquí cualquier elemento que yo quiera formatear. Por ejemplo, quiero formatear este elemento. Entonces voy a seleccionarlo. Y dentro de este panel voy a decirle que quiero crear... Aquí por facilidad no es la mejor opción para trabajar, pero le voy a decir que ese CSS lo genere directamente dentro de la página. Recuerden, no es la mejor práctica del mundo, pero esto es por facilidad. Y observen cómo automáticamente él me genera la etiqueta Style. Si ustedes codificaban manualmente se van a dar cuenta que para HTML5 también la etiqueta es mucho más sencilla. Y después de que ya tenemos este estilo entonces vamos a generar los selectores. Entonces voy a hacer un clic para empezar a crear estos selectores y vamos a crear unos selectores inicialmente, por ejemplo, para los H1, es decir, para los títulos. Entonces, un clic. Y el momento en que genero esto observen cómo me va generando el código de forma correcta. O sea, no hay nada de malo en ese código. Vamos a decirle a los H1 que quiero formatear... Bueno, ustedes ven aquí una serie de botones. Entonces aquí me va a mostrar las propiedades que corresponden al diseño o al layout. Las propiedades de texto, las propiedades de borde, las propiedades de relleno y otro tipo de propiedades. En realidad, todo está... Si yo despliego, todo está acá. Solamente que él me permite saltar a un área específica si hago clic en ese botón y voy a decirle que necesito una fuente. Entonces vamos a agregar una fuente. Ahí decía font, por si acaso, font family. Simplemente hacemos un clic. Tenemos clásicamente algo que se llamaban las fuentes seguras para web. Que eran 10 fuentes, 11 fuentes. Entonces todos los sitios a nivel tipográfico eran aburridísimos. Y si queríamos fuentes específicas, entonces teníamos que convertir eso a imagen. Posteriormente se empezaron a utilizar las web fonts. Y hay una propiedad, de hecho, CSS que permite utilizar eso. Entonces, arroba, font face, abre y empiezo a dar los enlaces a las fuentes que son las fuentes específicas para web, etcétera, etcétera. Lo han utilizado, ¿cierto? Ok. Pero actualmente hay servicios que hacen eso más fácil todavía. Y dentro de esos servicios tenemos un servicio que está enlazado directamente con Dreamweaver. Entonces cuando le digo manage font, resulta que él me muestra un servicio que hace parte del Creative Cloud que se llama Edge Web Fonts. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Que usted puede utilizar todas estas fuentes de forma segura. ¿Qué quiere decir de forma segura? Que en todos los navegadores se va a dar de forma correcta. Ok. Entonces, selecciono, vamos a seleccionar una fuente no tan común para que puedan visualizarla. Vamos a seleccionar esta fuente. Como ya la seleccionamos, entonces ya puedo agregarla. Creo que era esta, si no estoy mal. Observen cómo automáticamente tiene la propiedad Font Family, Font Style, Font Weight, dependiendo las características de esta fuente. Y si vamos a venir a previsualizar, vamos a la opción Live y vamos a mirar los títulos. Observen que ahí está fácilmente creada una fuente web que se va a visualizar correctamente. Porque sencillamente está alojada dentro de un servidor web. Entonces, la persona que acceda a su sitio web, su página web se va a conectar con ese recurso que está dentro del servidor de Edge Web Font. Ok. Los veo como muy tristes. ¿Apagabas el calor? Sí, sí. Pero bueno, sigamos. Está bueno, ¿no? ¿Está interesante esto o no? Un aplauso para Drew Weaver. Para Drew Weaver por permitirnos utilizar fuentes web de forma muy sencilla. Bueno, ahora se puede hacer otro tipo de cosas, por supuesto. Desde aquí fácilmente yo puedo hacer esquinas redondeadas, padding, todo lo jarto se puede hacer aquí directamente. Ah, el desarrollador puede hacer todo de forma manual también, por supuesto. También puede hacer todo de forma manual. Para eso existe la vista de código donde usted va a venir y a formatear todo lo que usted necesita. Ahora, vamos a formatear otro elemento. Voy a venir acá, vamos a ver este elemento cómo se llama. Esto tiene un, esto es un div, entonces, y ese div tiene un ID que se llama description. Entonces, quiero formatear ese ID description. Vamos acá, vamos a seleccionar, hago un clic y él automáticamente me reconoce la ruta, es decir, está haciendo un selector muy específico. Yo no quiero formatear en realidad el párrafo, yo quiero formatear la caja, el div, que es el que se llama description. Podría borrar también algunos de los selectores anteriores, pero no lo voy a hacer. Y vamos aquí, por ejemplo, a la opción de relleno. ¿Alguno de ustedes ha utilizado gradients dentro de CSS? ¿A mano? No es una tarea imposible, pero es lo más aburridor del mundo porque la sintaxis para generar un esfumado dentro de CSS es algo extensa. Adicionalmente, tenemos que utilizar los diferentes prefijos, es decir, para que sea compatible con todos los diferentes navegadores. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Como nos gusta a los diseñadores. Simplemente vamos, bueno, primero voy a agregar un relleno cualquiera, vamos a agregar este y vamos a visualizar primero si está funcionando. Y aquí tenemos entonces el esfumado. Ahora, ¿cómo es el código? Miren si lo hubiera hecho a mano. Insisto, no es imposible, pero miren cómo lo está haciendo automáticamente Dreamweaver. Miren que tiene todos los diferentes prefijos, es decir, si personalizo esto dentro de Firefox, dentro de Chrome, dentro de Safari, él se va a ver exactamente igual. Y de la misma manera, nuevamente por tiempo no puedo mostrarles más, de la misma manera podría hacer las esquinas redondeadas, podría hacer los dropshadows, las sombras, etcétera, absolutamente todo. Ok, bueno. Voy, vamos a ver, vamos a abrir S.Animate en un momento, probablemente esto sea lo último que les pueda mostrar ahora por tiempo. Y, como les decía, S.Animate tiene herramientas muy gráficas también, muy similares a Flash, muy similares a After Effects, etcétera. Vamos a crear un nuevo archivo, aquí tenemos el archivo, tenemos en la parte derecha el Stage, si ustedes trabajaron con Flash, ahí tenemos el Stage, tenemos el panel de propiedades, que por supuesto me permite cambiar todas las propiedades de los elementos gráficos que esté incluyendo dentro de esta animación. En la parte derecha tengo el panel Elements, que me está describiendo todos los elementos que están incluidos también dentro de la animación. Este nombre es, bueno, los nombres de los elementos que voy a ubicar acá, vamos a hacer un recuadro por ejemplo y vamos a dibujar algo y observen como me está diciendo que agregue un rectángulo, pero adicionalmente me está diciendo que ese rectángulo en realidad es un div. Entonces me está, digamos, previniendo, me está informando que esto en el HTML le va a hacer un div y si quiero hacer una animación, bueno, estoy un poquito corto aquí de espacio, pero hay varias formas de hacer la animación. Lo que yo utilizo es presionar la letra P y se genera este iconito que se llama un pin. El pin lo que está haciendo es fijar las propiedades iniciales de ese elemento que yo tengo seleccionado. O sea, quedan guardadas esas propiedades ahí, la posición, el color, todas las propiedades que se pueden animar. Desplazo el cabezal de reproducción hacia la parte derecha hasta donde me dé este elemento y cambio la propiedad que yo desee y en la parte inferior automáticamente se está generando lo que nosotros llamábamos en Flash una interpolación. Y todos los elementos que yo cambie o todas las características que yo cambie automáticamente se están interpolando. El color, el contorno, esa posición, la rotación, todas las propiedades, todo lo que está dentro de este panel, entre otras cosas, todo lo que tenga este iconito son características que se pueden animar o se pueden interpolar. Y por supuesto, aquí tenemos entonces una animación muy sencilla. Ahora, ¿cómo publicamos esa animación? Venimos acá y le decimos cómo vamos a hacer el proceso de publicación. File, Publish Settings o opciones de publicación. Entonces yo puedo publicar para web. ¿Qué es para web? Que él me genera en crudo el HTML, los enlaces a JavaScript que necesite, los CSS, absolutamente todo. Si no me gusta esto porque me asusto cuando yo veo ese poco de archivos y en realidad para muchas cosas puede no ser cómodo para el diseñador, entonces tenemos esta opción de Plushman Package. Esta opción me genera un archivo, un solo archivo con esta extensión OAM, que es como cuando Flash me generaba un SWF. Entonces eso es lo único que yo tengo que importar y esto es compatible con Muse, es compatible con Dreamweaver versión CS6 si lo tienen actualizado, es compatible por supuesto con Dreamweaver versión CC. ¿Cuál es la ventaja de publicar con esta extensión? Nuevamente, que no tengo que lidiar con archivos HTML. Es compatible también con InDesign. ¿Cómo carajos? ¿Por qué con InDesign? Sencillo, porque si usted va a hacer un libro digital en Hip Hop 3, por ejemplo, entonces eso es compatible esa animación y es compatible con todos los dispositivos, tanto desktop como dispositivos móviles. Si usted es de InDesign, va a hacer una revista digital en formato Digital Publishing Suite, entonces ahí ya tiene también una animación que se ha hecho de forma fácil. Y finalmente tenemos un formato para, bueno, como él es el que hay que tenerlo aparte, entonces el formato para Mac donde podemos incluir esa animación como widget del sistema operativo o podemos incluir esta animación también dentro de una aplicación para hacer libros digitales que se llama iBooks, que entre otras cosas es gratuito de Apple. ¿Se pueden hacer solamente esas animaciones de mover hacia allá? No, no, se pueden hacer cosas más complicadas. Entonces voy a mostrarles, yo no sé, que me digan cómo estoy de tiempo. Bueno, sigamos mientras me avisan. Sigamos, entonces voy a mostrarles acá un ejemplo de una animación que utilizo dentro de un curso. Voy a mostrarles primero el resultado, no es tampoco nada del otro mundo, pero es un slideshow, cuando colocamos el puntero encima me aparece, ah bueno, primero, por supuesto, esto no es flash, o sea, comenzando por ahí. Claro, esto se puede hacer a mano con jQuery, desarrolladores ya saben, se saben de memoria cómo lo van a hacer, pero como nosotros no queremos código tan fuerte, entonces queremos una forma fácil de poder hacer un slideshow, yo pude haber hecho transiciones ahí, pero en realidad no lo generé. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un solo elemento, observen, el panel elements me está describiendo todos los elementos que están dentro del stage, y solamente tenemos dos botones, que son los botoncitos que aparecen a los lados para navegar, y tenemos una foto inicial que tiene una etiqueta IMG. Es importante la etiqueta IMG porque cuando importamos una imagen dentro de Animate, automáticamente él genera un div, y dentro del div mete la imagen. En este caso no se podía utilizar así. Y el resto, aquí estamos utilizando las imágenes de forma externa, un poco más pro que si metiéramos todas las imágenes dentro de Animate que también se podría hacer. Entonces acá, dentro del stage, hemos generado un código, y observen cómo está este código. Aquí simplemente, todo esto, recuerden, es JavaScript y jQuery. Ahí lo único que hemos hecho es definir dos variables, una variable primera y una variable última con el número 1 y 5. 5 corresponde al número de imágenes que voy a cargar. Y las imágenes que tengo aparte en una carpeta se llaman 1, 2, 3, 4 y 5, JPG o GIF, no me acuerdo. Y vamos a abrir ahora botón siguiente. Vamos a abrir para mirar las acciones. Resulta que acá tengo tres eventos. Los eventos es lo que permite disparar una acción o disparar una función como tal. Entonces tengo el evento click, cuando el usuario haga click sobre ese botoncito que se llama anterior, va a hacer algo. Cuando el usuario haga un rollover coloca el puntero va a hacer algo y cuando haga un mouse out va a hacer algo. Entonces, ¿qué va a hacer cuando haga un mouse over? Por ejemplo, como el botón por defecto está oculto, yo no lo mostré pero simplemente seleccioné el botón y arrastré para que se fuera totalmente transparente, es decir, opacidad cero. Entonces aquí le estamos diciendo, esto se llama un selector, es decir, le estoy diciendo seleccione el elemento que se llama botón anterior, que es el botón anterior. Esto es una función que permite cambiar características CSS de presentación. Y aquí le estamos diciendo que cambio la opacidad a uno. En pocas palabras, ¿qué es eso? Como está oculto cuando coloque el puntero encima, muéstrelo. O sea, cambio la opacidad a uno y muéstrelo. Y acá hacemos lo contrario en el mouse out. Es lo mismo, pero al final le estamos diciendo cuando quite el puntero, ocúltelo otra vez. Y la carnita de todo es esto, que en realidad es corto. Aquí básicamente tenemos un código que me está permitiendo interactuar mediante esos botones para llamar las imágenes que yo tengo en una carpeta totalmente independiente. En realidad no es muy complejo. Aquí tenemos, aquí estamos trabajando con las variables que nosotros estábamos manipulando o que creamos anteriormente. Entonces, estamos acumulando variables, etcétera, etcétera. Si ustedes conocen algo de código, lo entienden porque es bastante sencillo. Los que no conozcan el código y quieran aprender esto, luego les digo cómo lo aprenden de forma sencilla. Ok, y si quiero previsualizar esto de forma rápida, control, enter, come and flash, hago la previsualización y finalmente hago la publicación dentro de animate con file, publish, con las opciones de publicación que yo haya escogido. Ok, sencillo o no es sencillo? Más sencillo para dónde, no? Aquí tenemos animaciones entonces totalmente compatibles con todos los dispositivos y compatibles también con las diferentes herramientas de Adobe que ya les había mencionado anteriormente. Creo que no me están llamando así que sigamos hablando. ¿Qué otras herramientas nos ofrece Adobe? Entonces vamos a mirar diferentes escenarios. Resulta que a veces definitivamente nosotros no vamos a generar el sitio web, o sea, no vamos a trabajar con Muse, ni vamos a trabajar con Dreamweaver, definitivamente no vamos a ser los que vamos a codificar el sitio, no vamos a hacer HTML porque no nos gusta, no nos interesa, no es lo que vamos a hacer, solamente queremos crear el diseño como tal. Pero, los diseños estáticos actualmente son un problema porque todos los elementos que estamos haciendo tienen algún tipo de interactividad y describir la interactividad no es sencillo. O sea, decirle al cliente es que esto se va a desplegar hacia la derecha cuando usted haga clic. Entonces el cliente como que de pronto se está imaginando diferente eso y usted va a tener una serie de problemas. Entonces, dentro de la web tenemos una serie de requerimientos actuales que antes no existían y uno de los principales requerimientos que tenemos ahora, bueno, dos, digamos uno, es que sea compatible con todos los dispositivos, y dos, que tiene que verse correcto, no solamente que sea compatible, no solamente que se vea. Si usted en este momentico entra a muchos sitios web, no quiero dar ejemplos aquí para no abrir sus actividades, pero de hecho, el de mi empresa, Expert, no es responsive. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los sitios no son responsive, si bien se pueden abrir desde cualquier dispositivo, lo que va a pasar es que de forma proporcional se reduce todo el contenido. Entonces, uno empieza a hacer pinch and zoom y empezar a tratar de leer dentro de un iPhone, por ejemplo, ese contenido. ¿Qué es lo que se necesita actualmente? El contenido de su sitio web tiene que adaptarse a la pantalla con la cual el usuario está accediendo a ese sitio web. Y eso se hace entonces mediante una técnica que se llama responsive design. Diseño, es que esa traducción es fea, responsivo, suelo ver en español, pero es mejor decirle responsive design por temas de oído. Entonces, a veces describir esas características de responsive design no son sencillas. Por lo tanto, lo que tenemos entonces es otra herramienta de Adobe que hace parte de Creative Cloud. Yo no vendo software por si acaso, solamente les estoy mostrando las ventajas de este tipo de herramientas. Entonces, hay otra herramienta que se llama Edge Reflow. Edge Reflow es una herramienta, ojo, no es una herramienta para crear sitios web finales. Aquí no va a ser el sitio web de su cliente finalizado para publicarlo. No es una herramienta para que obtenga usted los archivos de publicación. Es una herramienta para bocetar sitios web responsive. Y usted le puede mostrar al cliente, así se va a ver su sitio en el escritorio, así se va a ver en la tablet y así se va a ver en el smartphone. ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Eso es básicamente. Bueno, cuando abro la aplicación en realidad es muy sencilla. Aquí tenemos dos tabs que son dos elementos que yo puedo, digamos, configurar. la parte del diseño y la parte del estilo de los elementos. Voy a importar una imagen. Para eso, entonces, aquí tengo el botoncito para importar una imagen. Vamos a traernos una imagen por acá. Sí está haciendo algo de calor. Un poquito apenas. Aquí está. Listo, voy a importar esta imagen. La vamos a colocar por aquí. Y una característica de Reflow es que lo que nosotros coloquemos dentro de la página que tenemos ahí automáticamente ya es flexible. Entonces, observen que si yo vengo acá y empiezo a arrastrar todos los elementos automáticamente son flexibles. ¿Por qué? Porque resulta que el contenedor principal, que es lo que vemos acá en la parte inferior donde dice container, o sea, la caja que está encerrando todo nuestro sitio web, tiene ya un tamaño en porcentajes del 90%. Que es respecto al viewport o a la ventana del navegador. Entonces, automáticamente todo lo que yo coloque aquí, de hecho, lo puedo previsualizar también dentro del navegador, que me va a pedir que guarde este archivo. Entonces, vamos a guardarlo dentro de la carpeta Reflow y vamos a guardarlo aquí con un proyecto de Reflow. Y aquí lo tenemos dentro del navegador y me está mostrando pues qué es. Ok, listo. Digamos, esta parte no es tan guau. pero voy a hacer acá rápidamente un cuadrito. Vamos a aplicarle aquí un color. Yo aquí puedo agregar muchas características como sombras, como esquinas redondeadas, etcétera, y todo se hace supremamente fácil. Y vamos a agregar otro acá que sea ya, este color. Miren que automáticamente me colocó una grilla, entonces yo, esa grilla es muy importante porque un diseño responsive tiene que ser modularizado. Si el diseño no está creado desde el inicio pensando en que sea responsive, es decir, modularizado, es muy difícil que un sitio web yo lo pueda volver responsive. Es muy complicado. Entonces, resulta que por acá arriba yo voy a crear algo que se llaman los breakpoints. Los breakpoints son los puntos normalmente medidos en términos de resolución de la pantalla donde el diseño tiene que cambiar para adaptarse al dispositivo. Entonces acá ya creé uno, aquí tengo problemas un poco por la resolución del dispositivo pues del proyector pero vamos a decirle entonces que este primer breakpoint es de 1600 píxeles. Y vamos a darle otro breakpoint vamos a dejarlo por aquí. Entonces, observen como tengo dos. Tengo uno, aquí necesito hacer más, o sea, normalmente habría que ser el de la tablet por tema de tamaño ahí me estoy enredando un poco pero vamos a decirle que cuando llegue a una resolución de más o menos por acá, 400 algo, igual esto lo puedo configurar. Entonces le voy a decir que en este momento cuando cambie la resolución yo quiero que este contenido como ya va a tener menos espacio entonces este contenido se distribuya de esta forma. Entonces ya hay un pequeño ejemplo de responsive, vamos a previsualizarlo. Aquí tenemos entonces inicialmente y observen como automáticamente le puedo mostrar al cliente como se va a ver su sitio claro y puedo agregar lo que sea, o sea, el sitio se puede ver su proyecto, su boceto, su prototipo se puede ver tan real como ustedes quieran. Aquí yo puedo agregar imágenes, puedo agregar texto, puedo agregar fuentes dentro del texto, fuentes web como las que les mostré anteriormente. Desde acá yo puedo previsualizar dentro de dispositivos móviles, lamentablemente aquí tengo prestado, por obvias razones les he prestado mis dispositivos a mis compañeros por lo que pasó ahora, pero lo interesante de esto es que si yo tengo diferentes dispositivos móviles y quiero ver en tiempo real cómo se visualiza eso que estoy haciendo dentro del iPhone, dentro del iPad, etcétera, es muy sencillo con esta función que tengo acá que se llama Edge Inspect. Edge Inspect permite que usted desde aquí pueda previsualizar solamente haciendo clic ahí con todos los dispositivos que tenga usted conectado mediante Wi-Fi automáticamente está visualizando ese diseño cómo se vería dentro de este dispositivo, dentro de este, dentro de este, en dispositivos, todos los que usted quiera conectar mediante Wi-Fi. Es un servicio genial que yo he utilizado mucho, muy completo. Y finalmente, como para que sepan que existe por lo menos, no voy a mostrarles mucho, tenemos una última aplicación que les voy a mostrar hoy que se llama Edge Code. Solamente quiero mostrarles que existe, que es muy sencillo de utilizar. Aquí básicamente lo que nosotros hacemos es definir una carpeta de trabajo, similar a lo que hacemos dentro de Dreamweaver y tiene muchas funciones interesantes comparado pues con otros, que lo podemos comparar con otros editores. Una de las características interesantes de esto es que dentro del mismo HTML yo puedo entrar y editar las diferentes reglas CSS que están modificando ese elemento HTML. Esto solamente es una taja de teclado comando E, hago las modificaciones necesarias y listo. Interesante de Edge Code que tiene N cantidad de plugins actualmente, plugins que permiten insertar archivos de Edge Animate, plugins que permiten utilizar fuentes web, o sea, tiene tantos plugins que cualquier tarea que usted la requiera simplemente lo que hace es descargar el plugin y ya la puede hacer de forma rápida dentro de Edge Animate sin necesidad de que usted escriba todo el código que aunque sea programador insisto, sería interesante. Tiene dos funciones de previsualización, este rayito que básicamente lo que hace es conectarse con Chrome. Aquí no sé si por tema de, probablemente por tema de Wipe, aquí me voy a reiniciar el navegador. Bueno, ahí si arrancara, ahí básicamente lo que permite es estar previsualizando lo que yo estoy haciendo dentro de Edge Code con la, en realidad no sé qué estará pasando, con la adición de que todo esto es en tiempo real. Todo lo que estemos cambiando dentro de Edge Code automáticamente lo estoy previsualizando también dentro del navegador. Y tenemos una segunda función que es la misma que les estaba mostrando anteriormente, S-SPECT. Desde Edge Code todo lo que usted esté digitando en tiempo real automáticamente se está previsualizando dentro de los diferentes dispositivos que nosotros tenemos o que podemos tener conectados dentro de mi computador. A ver que se me hizo la presentación. Bien, entonces, para finalizar, ya porque ahora sí ya me llamaron, entonces, si ustedes quieren tener acceso probablemente a esta presentación, si quieren repasar algo de esto, simplemente entran a esa URL, ahí está la presentación de hoy y otras presentaciones que utilizo en mis cursos, charlas, etcétera. Pueden visitar estos sitios web, los invito, Adobe Expert, un grupo de usuarios, PSD User, un blog que mantenemos varios expertos certificados de Adobe y hacemos charlas online todos los viernes y estos son, estos ya se propagan la política apagada. Esos son dos cursos que tengo en Udemy por si quieren aprender a utilizar el ShaniMate y por si quieren aprender a utilizar Mios. Eso es todo, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por su atención, gracias por soportar y si hay preguntas, ¿cómo manejo las preguntas? Porque no tengo. ¿Preguntas? ¿Tú? ¿Perdón? Técnicamente se puede utilizar, pero la pregunta es que sí, el código que se genera dentro de Reflow se puede utilizar para producción, entonces técnicamente sí. No alcancé a mostrarlo ahí, pero cuando guardo el archivo, él no me genera un archivo como el de Animate, sino que me genera automáticamente HTML, CSS y jQuery. Sin embargo, no es un código optimizado, entonces idealmente no deberías utilizarlo para eso, debe ser como más para un prototipo. Además porque utilizar, hacer eso en Reweer no es complejo, o sea, tú lo aprendes a hacer y no es complejo. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Quién? Por aquí alguien había levantado primero. ¿Nadie? Bueno, entonces tú. ¿Cómo es tu nombre el que preguntó ahorita? ¿Carlos? Te voy a dar una, tienes una semana para estudiar en Video2Brain, lo que quieras. Es Reflow, puede ser. Te la, ah, ok. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Profe Marlon, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Gustavo Contreras. Ah, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, hay una duda que me invade y es que he realizado un desarrollo, una animación dentro del sitio web que yo administro, pero tengo un problema con los caracteres especiales, ya que cuando estoy en el torno de edición, coloco las tildes, las ñs, pero cuando exporto me distorsionan los caracteres especiales, entonces me ha tocado ingresar al archivo .js y manualmente comenzar a cambiar cada uno de los caracteres especiales para que pues, después en la web me lo visualice bien. ¿Hay alguna forma de poder corregir ese pequeño batching? ¿Está en André Weaver? No, en Edge Animate. Ah, en Animate. Tienes que entrar al HTML y modificar el Charset, la codificación de caracteres. Mándame un correo y lo miras. Muchas gracias, profesor. Mándame un correo y te cotizo. ¿Siguiente pregunta? ¿Tú qué pregunta? Ah, bueno, pero discúlpame, creo que, ¿cómo están organizando? No sé, ¿quién es el del micrófono? Mi nombre es Juan Camilo Suaza y una pregunta, en Edge Animate usted mostró que tocaba generar código. Sí. Para poder generar una animación ¿es esencial generar el código o se puede bajo los parámetros que da el software? Ok, pasa lo mismo con Flash. Si tú quieres, no trabajas código pero está limitado. Haces cosas muy sencillas. Si quieres, te aventuras con el código que jQuery es. Muy sencillo de utilizar. Es más, tienes una semana para estudiar jQuery por Video2Brain y por el Adobe Camp. Por aquí, alguien estaba preguntando ahora, ¿verdad? ¿Para qué? Ahí tienes tu curso de jQuery y con una semana aprendes si eres juicioso. Mi pregunta es, ¿puedo traer mis archivos de InDesign exportándolos como SWF para ponerlos en Muse, en Dreamweaver? No, eso existía para Flash pero no existe actualmente para... Marlon, listo. ¿Listo? Bueno, ya, fin. Qué pena, igual voy a estar por acá todo el día, así que frescos. Si Marlon va a estar acá todo el día, entonces si le quieren hacer más preguntas, pueden acercarse a él. Ahí está mi tourer. Un aplauso para Marlon, por favor. Un aplauso para Marlon, Vamos a tener un break de 10 minutos y continuamos aquí con EdgeCode. Recuerden que Luis Felipe Ramírez va a profundizar en EdgeCode, que fue más o menos lo que empezó a tocar ahorita Marlon. Y en el auditorio, desarrollo videojuegos con Adobe Air. En 10 minutos comenzamos en los dos auditorios, ¿listo? Pendientes del hashtag de Twitter para los premios. ¿Ok?